...de la tricústica, ¿verdad? Una palma posterior de la tricústica con una palma medial de la... pone acá, anterior o anteromedial y el otro es posterolateral se supone que se corresponde con la palma anterior ¿no? de la neutral con la palma posterior de la... se correlaciona, ¿cierto? ¿si? vamos a verificar eso la columna carnosa